Cercanía, cambio y diálogo definen los tres meses que lleva don Ángel Fernández Collado al frente de la diócesis de Albacete. Cerca de 100 días en los que poco a poco se ha dejado empapar por el carácter manchego que llevan como insignia todos los albaceteños. «Los albaceteños me van conociendo y, sobre todo, yo les voy conociendo a ellos. Es una gente muy cercana, muy cariñosa. Intento también estar cercano y corresponder también a ese cariño, a esa acogida que me estáis dando». El obispo de Albacete cuenta aún asombrado el momento en el que el nuncio del Papa Francisco en nuestro país le comunicaba la decisión del Santo Padre de dejar a su cargo la diócesis de Albacete tras aceptar la jubilación de don Ciriaco Benavente. Algo que no entraba dentro de sus planes. «Yo pensaba que era para otra cosa. Algunos papeles, etcétera, que, como vicario general, llevaba entre manos. Y él me dio la noticia. Yo empecé, de alguna manera, entre comillas, a defenderme, hablándole de mí, de las posibles cualidades, que yo veía que no era el momento, ni quizás se había otras personas. A mí mismo me pidieron nombres para recomendar como obispo de Albacete. No me recomendé a mí, por supuesto, claro. Otros tres, algún sacerdote y algún obispo. Bueno, pues el nuncio me dijo, lea usted esta carta que ha llegado desde Roma. Ella me lo dijo de palabra, pero leí la carta donde ya el Papa Francisco había tomado esa decisión de encomendarme el cuidado pastoral de la diócesis de Albacete». Tres meses llenos de novedades en los que don Ángel ha querido conocer de primera mano la realidad de la diócesis de Albacete. «En el momento de la llegada, pues un poco de ver las cosas y quizás no pisar firmemente». Ahora yo creo que ya he comenzado a caminar más seguro, porque ya voy conociendo la realidad, que siempre es bueno conocer la realidad, afrontar aquello que yo veo que, pues que tiene que cambiar, o que yo tengo que animar de alguna manera, porque si de una manera Dios me ha traído aquí es para que la diócesis camine con fuerza, con energía, con ilusión, bueno, realizando planes y llevando a la gente a Dios». Caminando sin prisa, pero sin pausa, el nuevo obispo de Albacete apuesta por la renovación y el cambio de algunos aspectos de la diócesis que tiene a su cargo. «El cambio siempre es bueno. No todos lo vamos a cambiar, pero a veces personas mayores pues tienen que dejar el sitio a otras más jóvenes. Estoy hablando ya de sacerdotes que tienen muchos años, pero que quieren seguir, pero, claro, a veces no hay ese encuentro con la gente, con jóvenes o con niños, como otro sacerdote más joven lo puede hacer y ellos pueden hacer otra labor, capellanes, religiosas o ayudar en las parroquias». Y es que, en el siglo XXI, en la era de la inmediatez y el cambio constante, la Iglesia de Albacete es consciente de la transformación que tiene que realizar para continuar creciendo. Una metamorfosis que don Ángel quiere hacer desde la prudencia y con el consenso de todos. «Digamos, el entramado de la diócesis, la estructura, pues tiene que ir engrasándose un poquito más para que responda a las necesidades del mundo de hoy, de la Iglesia de hoy, de nuestra diócesis de Albacete. Yo creo que es mejor ir prudentemente conociendo y, cuando llegue el momento, pues hacer algún cambio. Algún cambio, no sé, pocos o muchos, los que veamos que se necesitan o que son convenientes. Y esos cambios, yo quisiera hacerlos dulcemente, en el sentido de que, acogido por todos, pues uno tiene que dejar una responsabilidad, que la tome otro, etcétera. Sin que para eso quiera decir que lo hace mal o bien. No, simplemente que, igual que habéis cambiado de obispo, habrá que cambiar algunas cosas. No precipitadamente, sino cuando yo vea que es el momento. Porque, en definitiva, me toca a mí dar la palabra o tomar la decisión. Pero bueno, yo soy lento, me gusta ver las cosas bien, hablar con la gente y, cuando decido, pues está la decisión ahí. Que luego me he equivocado, pues se da marcha atrás porque somos humanos». Una de las grandes columnas vertebrales sobre las que se sostiene el trabajo de la nueva diócesis de Albacete y que es esencial para el nuevo obispo es la familia. «La familia es muy importante, porque de ahí nacen familias cristianas también. Y en la familia, normalmente, se van desarrollando esas que llamamos vocaciones o llamadas, pues al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida misionera, al matrimonio cristiano. Es decir, bueno, la familia es muy importante. Yo creo que hay que cuidarla todavía más». La falta de fe y la creciente secularización de la sociedad son aspectos que preocupan en la diócesis de Albacete. Fenómenos que don Ángel cree que se deben abordar sin perder el respeto y la libertad individual. «En un mundo secularizado, digamos que no respeta, porque lo mínimo sería respetar la presencia religiosa o a Dios en las personas, sino que intenta, en algunos momentos o lugares o circunstancias, excluir a Dios de la propia vida de las personas, pues eso influye mucho. Entonces, bueno, estamos luchando. No es fácil, digamos, la vida cristiana, pero contamos con ello, con esa lucha o circunstancia que se hace más presente». Los jóvenes no son el futuro, sino el ahora, el presente de la Iglesia, decía el Papa Francisco. Un mensaje que el obispo de Albacete también hace suyo, pidiendo a los jóvenes albaceteños que no se aíslen y compartan su realidad con otros muchos jóvenes. «Vamos cuidándoles lo mejor que podemos. Ellos tienen también que responder y, de alguna manera, tenemos que adecuarnos también a su estilo, a su pensamiento, a su realidad, que no es la mía, que yo la he vivido en otro momento. Pero bueno, hay que estar con ellos, yo creo». Don Ángel asegura que el mensaje de la Iglesia no es un mensaje caduco o antiguo, sino que se trata de un mensaje joven que quiere hacer llegar a todos los albaceteños, también con una mayor presencia, en las redes sociales. «Yo no soy muy televisivo, pero bueno, tengo otros a mi alrededor que colaboran muy bien y van llevando mi persona y, a lo mejor, el mensaje a muchas personas que si no, no lo conocerían. Entonces, bueno, hay que usar los medios, para eso están. Y, siendo buenos, pues hacen mucho bien». El nuevo obispo de Albacete es un gran devoto mariano y reconoce y defiende el papel imprescindible que tiene la mujer en la Iglesia. «Es muy importante el papel de la mujer y de una madre en la Iglesia, en la sociedad en que vivimos, en nuestro mundo». De igual modo, pide a los albaceteños que le ayuden a construir una sociedad justa y sin descartes ni descartados. «Es una Iglesia samaritana, es decir, que vea con los ojos de Dios, y siempre están llenos de amor los ojos de Dios, llenos de fe para nosotros, a las personas tal como Dios las ve. Y vamos encontrando, por desigualdades en la vida, injusticias, personas que han sido marginadas, no por su culpa, sino en las circunstancias de la vida a las cuales hay que querer y ayudar, porque son también hijos de Dios, criaturas de Dios. Por tanto, nuestra misión debe estar cercana y de una forma eficaz, digamos, para ayudar a esas personas en ese mundo de la marginación, de la pobreza, las desigualdades, las injusticias». El crecimiento demográfico de la ciudad de Albacete genera nuevas necesidades sociales y Don Ángel es consciente de la reestructuración que necesitan las parroquias de la capital, pero también quiere «crear algunas nuevas. Estamos en vías de solución, pero no se termina de la parroquia de San Juan Pablo II. Todavía no está concretado el lugar, el terreno. Bueno, pues ahí es el ayuntamiento el que tiene que tomar la palabra y, si no, ya sería pues la diócesis la que buscaría el lugar y la forma de construirla». Tras el susto inicial que supuso el gran encargo que le encomendaba el Papa Francisco, Don Ángel Fernández Collado, ya se siente obispo de Albacete. «Ahora ya me siento obispo de Albacete y veo que esta es mi tarea, mi misión, intentaré hacerla en conciencia como yo veo que el Señor me está pidiendo y, por supuesto, con la colaboración, el diálogo y todo lo que haya que hacer para que esto no sea una cosa mía sino de Dios pero, digamos, en unión con todos». Una diócesis de Albacete que comienza a escribir un nuevo capítulo de su historia de manos de un obispo prudente que prefiere andar con pies de plomo y apuesta por construir un proyecto común en el que tienen cabida todos los albaceteños.